Yo le dije a Hernán que por favor me diera el espacio con este invitado que les voy a presentar a continuación porque este hombre es talentosísimo, guapo, joven, venezolano, cantante y yo sí quería que me cantaran al oído y con Hernán es muy difícil la cosa por eso tenemos con nosotros aquí en el estudio Trendeando a alguien que ya se los habíamos anticipado en nuestro programa Juan Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido Gracias, encantado de conocerte Catalina Yo le dije a Hernán que se saliera un ratico del estudio Un ratico para que me diera el espacio, encantado que me hayas dado un espacio en tu programa Además quería decirte que sabes que hay un postre venezolano que le dicen Catalina, ¿no? O sea que en teoría para los venezolanos tú eres un postre No me habían dicho eso, pero me gustó Ustedes sabían, no, claro, es como una galleta especial Yo tengo para que un venezolano no me haya dicho eso No te lo habían dicho No me había dicho, pero gracias por lo que me ha dicho ¿Cómo es posible? ¿Y el Catalina se sabe rico? Es divino, es como una merienda Me gusta eso Sí, sí, esa que siempre cae bien Es un buen dato, comenzamos bien Comenzamos bien, madre Háblame un poquito sobre esta nueva producción ¿Qué tienes? Porque tú eres un hombre con una trayectoria importante Gracias Hace muchísimos años te venimos escuchando Y también has producido y has colaborado con muchos artistas de talla internacional Sí Guerrera, entre otros Pero quiero que me cuentes sobre este nuevo bebé llamado Marciano Pues mira, Marciano es mi primer lanzamiento global Ya tener la oportunidad no solamente de lanzar mi música en Venezuela Sino ya en otras partes del mundo Con toda mi nueva disquera La Paragua Records, aquí en Miami Es súper feliz porque ya tener la oportunidad de lanzar mi música a otros territorios De estar aquí contigo De hacer medios que no había hecho antes Eso me tiene súper contento Ya llevar mi música cada vez más allá Marciano es una canción muy romántica De ese tipo de temas que hace falta dedicar ¿Sabes qué? A veces queremos dedicar una canción romántica Y empezamos a buscar en el playlist nuestro Y como que nos cuesta mucho, ¿no? Porque de repente Mira, solamente te dedico este pedacito Porque el otro es como más explícito Y entonces yo creo que hace falta también un poco de canciones románticas Y este tema lo quise encarar de ese punto de vista Y de verdad que me encantó muchísimo hacerlo En un contexto más pop y a la vez urbano Pero es súper romántico porque ahí estuve leyendo Y decía que era algo así como Que ese amor es tan grande que parece de otro planeta Y que además a uno hasta le da miedo Que los mismos marcianos se le vengan a robar a la mujer de su vida ¿Sabes qué es típico? Cada vez que le gusta a uno una persona que le gusta demasiado Uno empieza hasta a llenarse un poco de miedos, ¿no? Decir de eso, bueno, ¿será qué? En estos días leí algo de Tommy Torres, por cierto Que decía que el amor... Ay, lo tuvimos aquí anteayer Ah, bueno, es una excelente referencia de la música latina El amor es 90% miedo y el otro 10% es felicidad, ¿no? Porque siempre estamos como que temerosos De que esa felicidad sea corta, ¿no? Y parece mentira Eso es lo que más o menos quiere decir la canción Que tenemos miedo que alguien llegue Y podemos llevarlo a un extremo mayor a decir Este... Mira, me da miedo que llegue hasta los marcianos Y te lleve algún día, ¿no? Y llevarlo en ese plano de metáfora Y quise hacer esta canción en esa tónica Cosa que es bastante compleja Es más fácil decir las cosas explícitas Que llevar una canción a una metáfora Y fue un reto para mí Y yo feliz de hacerlo también dentro De esta nueva producción discográfica Maravilloso Hablando un poquito de esta carrera tuya De esa trayectoria que tienes hace tanto tiempo Siempre tenías el sinsabor de decir Quiero estar ahí enfrente Quiero cantar Quiero ser yo el que muestra Ese talento que tengo ¿Sabes qué fue al revés? Fue al revés porque cuando yo me... Yo digo, quiero ser cantante Digo, ok, fino Voy a meterme en el rollo de cantar Allá en Venezuela, en Turén En el pueblo donde yo crecí Allá en el estado portuguesa Entonces digo, bueno, voy a comenzar en eso Comienzo a investigar con productores musicales Y cuando me interro de los precios Yo, wow, yo no puedo pagar eso, ¿no? Estaba solo en el comienzo de mi carrera Y ahí es cuando digo Pues yo creo que Dios te da oportunidades De cultivar y descubrir Para qué puede servir en la vida Y ahí comienzo a hacer los intentos De productor musical Comienzo a hacer mi primera canción Y así comienza todo Y me di cuenta que tenía talento Para la producción musical Cosa que yo no lo sabía Y de ahí pues comienzo A hacer música para mí Y para otros artistas Luego pasa todo este tiempo Tuve la gran oportunidad De hacer música para artistas emblemáticos En mi país Guaco Luis Silva Oscar de León Luego tener la oportunidad ya De hacer música para artistas internacionales Como ahora que estoy terminando Un álbum para Jerry Rivera Hacer música con Eddie Herrera De la cual el último álbum Ganamos Grammy Tener ya primer lugar en vivo Latino como compositor y productor Creo que fue Cuando veo todo esto y digo ¿Qué hubiese pasado Si en el momento de lanzar mi carrera Hubiese tenido dinero Para pagar a un productor musical? Me hubiese privado De muchas cosas hermosas Que han pasado en mi vida Que lindo ese mensaje Y además que es un mensaje Entre líneas De no frenar nuestros sueños Simplemente porque no empiezan Como nosotros lo deseamos Y no es para evolucionar Hay muchas vías Claro, hay muchas vías Exactamente Me encanta eso Bueno, lo que no me encanta Es que no conoces Cali ¿Cómo así? No conozco Cali La sucursal del cielo Es verdad Y yo creo que la sucursal Va a haber gente que va a ser hate Pero yo creo que la sucursal De la salsa en Colombia Pero sin duda Somos la capital mundial de la salsa Óyeme Pero ¿Qué otros lugares conoces de Colombia? Mira, conozco Medellín Conozco Bogotá Precioso Bueno, todo el norte de Santander Anda, claro Porque están ahí pegados Porque estamos ahí pegados Cúcuta Y de verdad que me encanta muchísimo Y además que siento Que Medellín y Bogotá Se parecen mucho a Caracas Tienen ese color Y el calor de la gente Yo creo que el colombiano Es una de las personas Más serviciales que conozco Por favor, redes sociales ¿Dónde te puede encontrar la gente? Redes sociales Juan Miguel Music En todas mis redes sociales En todas las plataformas digitales Juan Miguel Music Allí va a estar pendiente De todos sus comentarios Cuando vean el video Por favor, escríbanme Y al siguiente me entero De primera mano ¿Qué tal les pareció la canción? ¿Qué tal les pareció el video? Es un video que dirigió El venezolano Will Romero Así que espero verlo En las redes sociales Y te espero a ti En las redes sociales también Pero por supuesto Y además Espero tu opinión del video Pero claro que sí Mira, me traes esta acompañante Eso te iba a decir Porque yo saqué a Hernán Y hice toda una logística Para que estuviéramos nosotros Porque es que además me dijeron No, canción romántica Trajo la guitarra Este hombre te va a cantar al oído Así que Sí Esta canción se llama Marcianos Como te comentaba Y yo creo que Este No hay nada como una canción En la que no haya filtro No haya autotune No haya intermediarios Sino una guitarra Una voz Y la conexión con la gente Así es Esta canción dice Ay, mi vida Parece que de otra galaxia Te miran Porque no entiendo ya muy bien Lo que pasa Que hasta la NASA Te anda buscando Como Kenia Kardashian Ay, mi vida Ya sé que de otros lados Te tiran Estoy aprendiendo Aquí estoy yo Para defenderte Hasta la muerte De los terrícolas Y el traterrestre Tú Apareciste tú Tú Móntate en mi nave así sin rodeos Pa' que demos vuelta en el universo No, 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 pero aplausos, Juan Miguel Pues muchísimas gracias por estar aquí entrando con nosotros Gracias a ti, Vale, encantado, vale Gracias por esta serenata que me acabas de dar Te traje un detalle especial Ay, Dios mío, ¿cómo así con sorpresito a la cosa? Pásamelo, 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 pásamelo Me voy a tener aquí A ver, a ver, a ver, sí, sí, sí Aquí, te traje, te traje Muchas gracias Espero que lo puedas usar ¿Lo abre de una vez? Ábre de una vez Que se lo ponga, o sea, como así que Se lo ponga Regalos, como me gusta aquí entre Anda, como me gustan los termos a mí De marcianos rehusables Bueno, ahí está, de marcianos Para todo el tema ecológico Para que entrenes con el termo Pero, por supuesto Y camiseta marcianos Además, aquí mi equipo sabe que yo siempre he dicho Que los marcianos quieren venir por mí ¿Ah, sí? Sí, yo le digo que aquí estoy Ellos no me han encontrado todavía Ella tiene que hacer la modelo del video Ahí está Pero bien Pues, Juan Miguel, nos despedimos de nuestro programa Gracias por acompañarnos Y gracias, por supuesto, a ustedes Por esta cita que tienen con nosotros Entrendiando De lunes a viernes Por nuestra tele internacional Nos vemos pronto Besos Ay, mi vida Parece que de otra galaxia te miran Porque te digo Ya no sé lo que pasa Que hasta la NASA Te anda buscando como Kenia Kardashian Ay, mi vida Ya sé que... Ya sé que...